Bueno Marta, pues primero que nada tengo que agradecerte mucho que hayas aceptado hacer historias en Garzada. Como no. Estás teniendo una carrera exitosísima en nuestro país, una de las mujeres más sexys de habla hispana como tantas veces se han considerado. Así que te agradezco mucho tu confianza. Muchas gracias, es un honor y es un placer estar en este programa que sé que tiene tanto éxito y espero disfrutarlo. Marta Sánchez es una de las pocas mujeres que puede presumir de haber sido y seguir siendo considerada un símbolo sexual durante 27 largos años. Pero al mismo tiempo, una de las cantantes más exitosas y prolíficas de la escena del pop en español durante el mismo número de años. Adorada por sus fans, perseguida por la prensa del corazón y reconocida por el mundo discográfico, Marta Sánchez esta noche nos cuenta sus historias en Garzada. Bienvenido. Marta Sánchez López nació en Madrid, España, el 8 de mayo de 1966 en el seno de una típica familia madrileña encabezada por su madre, María López Pestinit y su padre, Antonio Sánchez Camporro, quien llenó de música la infancia de Marta y de su hermana melliza, Paz. En realidad tienes una infancia como bastante musical. Muy musical. Tu padre se dedicaba a la música, ¿no? Sí, mi padre era cantante de ópera, era un bajo barítono, su nombre artístico era Antonio Campó y bueno, estuvo muchos años viviendo en Milán, 12, y se dedicó después profesionalmente de lleno a la lírica, después tuvo un problema auditivo y se sentía muy inseguro en el escenario y dejó de cantar por una medicación que le afectó a un oído. Y se hizo funcionario del Estado, fíjate que salto más increíble, ¿no? De pelucas y grandes vestimentas en la ópera a corbata y traje de chaqueta para ser el secretario particular del Delegado Nacional de Educación Física y Deportes. Pero mientras su padre se alejó de la música, Marta comenzó a acercarse a ella aprendiendo de música flamenca y canciones de Julio Iglesias que escuchaba en la radio, hasta que en 1980, a los 14 años de edad, la joven fue invitada a participar en un programa de televisión. Y cuatro años después de aquella primera participación en televisión, Marta Sánchez se integró con unos amigos a un proyecto de rock universitario llamado Cristal Oscuro, pero Marta no permanecería por mucho tiempo en esa agrupación. Era un grupo de amigos de Madrid, universitarios, y les gustaba mucho el rock, pero tanto es así que era para mí demasiado rock. Entonces lo abandoné muy temprano al año de estar con ellos, después de participar en algunos concursos muy underground en Madrid, en España. Y en uno de esos concursos me escuchó un técnico que sabía que en Ole Olevic y Larraz la vocalista quería empezar una carrera como solista. Me hicieron una prueba, les gusté y ahí empezó la aventura. Ole Ole era un grupo de tecno pop español que fue lanzado en 1982 para competir directamente con Mecano. Fundado por el productor argentino Jorge Álvarez, alcanzó un éxito moderado con sus integrantes originales, Emilio Estrecha, Juan Tarodo, Gustavo Montesano, Luis Carlos Esteban y Vicky Larraz, quien para 1985 decidió iniciar una carrera como solista, por lo que la banda inició la búsqueda de una nueva voz. En el casting que le hacen, yo creo que se dan cuenta de que es una tía que tiene infinitas posibilidades, además de ser muy guapa, era una chica que tú sabes que había una forma muy especial de vestir en los 80, y creo que el rol de Marta Sánchez le conviene a Ole Ole para que ella sea la nueva cantante. Marta fue muy copiada en la forma de vestir, había mucha gente que compraba sus faldas, sus guantes, sus sombreros. Eso es lo que hizo Ole Ole, fue más allá de la música. Marta fue capaz de darle a un grupo de chicos una cantante femenina que se convirtió en la mujer que todas las chicas de España querían seguir. Eso es lo que hizo Marta Sánchez. Es toda esta ola que viene después de Franco. Acuérdense que Franco muere en el año 75 y esto es 80, o sea, es parte un poco de la movida española que surge a partir de la muerte de Francisco Franco. Marta Sánchez es que fue un fenómeno, porque Marta también añadía a la voz, Vicky tenía buena voz, Marta por supuesto tiene un voz a Rom, pero tenía el sello de mujer sexy, aguerrida y demás. Y pum, pegan un tiro bárbaro. De hecho fue una muy buena época de Ole Ole, de lograventas millonarias, porque era cuando los discos vendían millones, ¿no? O sea, llegaba una canción, pegaba una canción o un par de canciones de un LP y se vendían millones de copias. Yo creo que Marta fue una combinación de ambas cosas. Era una chica que cantaba bien, era guapa y encima vestía para la época. La figura de Marta era lo que embelezaba, ¿no? Insisto, porque combinaba la belleza física, que siempre ha sido una mujer hermosa, con la voz que cuadraba perfecto con lo que estabas viendo y lograban una imagen sexosa, así, rica, que en ese momento nadie ofrecía, ¿no? A los tres años, pues me habían convertido más que en un éxito musical, en una cantante de éxito, casi en un fenómeno mediático. Sí, porque realmente mi éxito no había tenido antecedentes, ¿no? En mi país, al menos. Camino en los espacios, en la habitación, en busca del vestidor. Me grito, me peino, yo soy sucesional, un grito desde el salón. Se verá, se vuelve a la luna, aburrida como las demás. Sí, claro, y tienes este primer sencillo, en el primer disco que saca Ole Ole contigo, bailando sin salir de casa, que es una explosión arrolladora, ¿no? En España y en el mundo, en América Latina, muchísimo. Aquí tuvo mucho éxito, sí, también Lili Marlén, y los caballeros las prefieren rubias. Cuando ella se tiñe de rubio, cuando canta Lili Marlén, como tú bien dices, ella está extrayendo de gente como Marilyn Monroe la personalidad. Encontró su look gracias a Juan Gatti, el diseñador de las películas de los carteles de Almodóvar, y Juan Gatti le dijo, tú tienes que ser rubia, ¿no? En el año 89. Entonces, creo que el disco se llamaba justamente Los caballeros las prefieren rubias. Marta Sánchez se tiñó de rubia y aquello fue un escándalo, ¿no? Desde entonces Marta no ha vuelto a verse morena y se convirtió en un icono. Y nunca pisaba el otro lado, o sea, nunca se iba a lo vulgar ni al destape así por ganar público o audiencia, ¿no? Marta siempre cuidaba muy bien ese aspecto. Ella iba tapada al principio, las primeras actuaciones de Ole Ole, muy tapada. Pero cuando fue a actuar a un programa muy conocido aquí en televisión que se llamaba 1-2-3, el director de 1-2-3 le dijo, la falda tiene que ser más corta y tienes que enseñar escote. Ella contestó mal diciendo, no, esto te lo vas a poner tú, porque le sacó una faldita muy corta. Al final se la puso y realmente fue el bombazo. Todos los espectadores alucinaron de ver a esa chica tan sexy cantando, y a partir de ese momento Ole Ole decidió que ya tenía que explotar esa faceta sexy. No le agradaba, pero la gente así la percibía, porque, pues te repito, tenía un muy buen cuerpo y se vestía de una forma en que se veía como sex symbol. Yo me acuerdo que a ella como que no le gustaba mucho eso, ¿no? Ella no sé qué cosa quería hacer o qué no quería hacer, pero como que ella decía, es que me ven como un sex symbol y tal. Y decíamos, pues es que mira los videos que tenemos. Sabía seducir profesionalmente, sabía usar sus encantos en el buen sentido y pues la gente quedaba muy contenta cuando la entrevistaban porque era muy agradable. ¿Cómo te sientes tú de que te digan la mujer más deseada de España, Marta? Bueno, pues me siento muy contenta, aunque me lo tengo un poco de broma, porque hay muchísimas chicas más guapas que yo en España. Lo que pasa es que yo estoy un poco expuesta a la fama y eso me da más facilidades para ser nombrada así, ¿no? Pero me siento muy bien. Cualquier mujer se siente bien al bebé. Pero en realidad yo he sentido que eres algo tímida, ¿no? Como que no corresponde tu carácter al físico que tú tienes. ¿Te cuesta trabajo manejar entonces la sensualidad que Dios te ha dado? Sí, he hecho valor, pero soy bastante tímida. Sí. De repente los reflectores a ti, permanentemente, y que en España no es poca cosa, porque allá la prensa del corazón o el tema del paparazzo no estaba tan desarrollado como hoy. Ayer era muy fuerte. Pero en España era muy fuerte. Sí, abusivo diría, porque no se respetaba realmente las vidas de nadie. En los años 80 y 90, ya te digo que era portada todas las semanas, Marta Sánchez. Cualquier hombre que se arrimara ya tenía una relación con esa persona para la prensa. Era constantemente perseguida, fotografiada, tenía que salir tapada, se iba a un viaje y hacían fotos en bañador. Yo es que viví momentos muy delicados porque, no sé cómo explicártelo, pero era un personaje muy fácil. Fácil en el sentido de que la prensa amarillista se sentía muy atraída por mí. Daba mucho juego Marta Sánchez. Y yo era muy ingenua y siempre recibía todo aquello de una forma muy inocente. Y me feaba de todo el mundo y entonces al final siempre me veía herida. Eso es un poco como es Marta. Define un poco su persona. Pues ella es tan buena, tan confiada, a todo el mundo le parece estupendo, que probablemente en este mundo, pues sí, había gente que veía en ella que era tan sencilla que eso provocaba el aprovecharse. Marta entró demasiado joven, yo creo, en Oleo Leo, por lo menos con demasiada poca experiencia. Era la época en la que en España, por lo menos, los artistas no se hacían, los hacían, los creaban. Y a pesar de que yo creo que Marta tiene, yo creo, y es una certeza de que Marta es una grandísima artista, tiene una potentísima y maravillosa voz, domina el escenario como pocas cantantes en España, además de tener ella una personalidad como mujer muy importante. Marta Sánchez antes era mucho más cercana y te lo contaba todo y no se separaba. Y es verdad que ahora le cuesta más y muchas veces se enfada con la prensa. Sobre todo se enfada cuando hace viajes largos, por ejemplo, a México o vuelve de México y si la primera pregunta que le hacen en el aeropuerto es ¿te has separado o te vas a separar? Ella se molesta mucho y dice ¿cuándo vais a preguntar por mi música? ¿cuándo vais a preguntar por mi carrera? Y entonces te empiezas a enfrentar, ser una estrella, ser una estrella a nivel internacional. ¿Estabas preparada para eso? Sí, yo creo que siempre he sido un bicho de escena y de este mundo, ¿no? Siempre porque, aparte, bueno, mis genes también así lo han dicho, ¿no? Por mi padre y quizás no tuviera tanta suerte en los consejos que pude recibir de la gente más próxima. Y entonces siempre... ¿Por qué? ¿Qué te aconsejaban y qué no hacías caso? Bueno, no sé, a tomar decisiones que no eran las correctas. ¿Qué decisiones tomaste que crees hoy que no debiste haber tomado? Bueno, no sé, así como graves, bueno, pues en algunos momentos de mi carrera, pues no mantenerme quizás más inaccesible. Fíjate qué curioso lo que dices, no mantenerme más inaccesible. Yo creo que precisamente una de las cosas que tanto enamoraban al público de Marta Sánchez era que eras una persona accesible. Que dentro de todo lo guapa, lo buena cantante y todo el éxito que podías tener. Pues eras una mujer que veían cercana y eso es lo que en realidad crea tú. Claro, porque yo creo que en el artista, no sé por qué, se le nota y se transparenta todo al máximo. Un artista que se cree muy vivo siempre se lo va a notar el público o la gente. Un artista que es del pueblo, que es cercano, siempre se lo va a notar la gente. Un artista que es del pueblo, que es del pueblo.